La Delegación Regional de Pérez Celedón del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a las personas que se observan en la fotografía, ya que son requeridos con fines policiales. Cualquier información que se pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8-8000-645 del Centro de Información Confidencial. Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para información sobre alguna investigación que se esté realizando o como testigos de un caso y no necesariamente como imputados.